Bendiciones al pueblo de Dios en general hay personas que dicen que no se dice bendiciones en plural pero mi deseo es que Dios reparta bendiciones a todo el pueblo de Dios yo deseo que Dios bendiga a todas esas personas que ayunan yo deseo que Dios bendiga a todas esas personas que oran Dios bendiga a todas esas personas que leen la Biblia a todas esas personas que alaban a Dios en espíritu y en verdad esos son mis deseos de que Dios lo bendiga no me pueden prohibir eso los religiosos hermanos queridos en este momento estoy aquí porque el profeta Diony Baez está profetizándole a Michael Calpeadosa acuérdense que Diony Diony Baez tuvo mucho momento de mucha popularidad en América Latina se dice que él es de Puerto Rico y vive en Estados Unidos fue un predicador que predicó en muchas megas iglesias reaparece nuevamente dando profecías y le está profetizando a Michael Calpeadosa yo quiero que usted escuche hermano esta profecía preste atención a lo que va a decir Diony Baez Carpeadosa está aquí Carpeadosa está aquí acabo de recibir un mensaje de Dios en donde en donde está si está ahí Michael sube lo mandó a subir lo mandó a subir lo mandó a subir se está subiendo Michael allá viene ahí está ahí está ahí está le doy un abrazo le doy un abrazo le doy un abrazo vamos a ver que le va a decir no nos conocemos tú y yo nunca nos hemos visto creo primera vez hoy nunca hemos hablado el señor me dijo que estabas acá el señor me dijo que tienes que hacer un decreto sobre esta tierra tú eres de acá naciste acá naciste acá donde están los profetas de San Pedro los evangelistas en el Casiado ya no se pregunta por los evangelistas ahora se pregunta por los profetas río es como que te criaste cerca de un río estoy viendo un puente grande my God veo un río grande no es un río limpio es como marrón veo como una aldea al lado del río una aldea como casitas así te dice el señor de ahí te saqué para las naciones te estoy viendo corriendo descalzo te estoy viendo juzgando a pescar con una vara como con una vara y como con nylon eres profeta profetiza profeta el señor dice viene un tiempo de multiplicación aceleración para ti el señor dice me vas a construir casa y me vas a construir casa sin deuda estoy viendo un santuario grande que le vas a crear al señor el señor me muestra wow está mirando un santuario grande para el señor embradores no solamente de república dominicana sino de otros países sobre todo de los estados unidos y estoy viendo un campo muy grande y estoy viendo un campo muy grande estoy viendo vacas en el campo animales en el campo animales es como una tierra el señor te dice yo te di te entregué este lugar y así te entregaré cada centavo que necesitas para hacer la visión que te di le está profetizando hermano acerca de que va a recibir dinero para los proyectos provisiones prosperidad también me construirás una escuela dice el señor una escuela una escuela no va a ser una escuela de la biblia va a ser una escuela normal para jóvenes pero los jóvenes que estudien ahí saldrán profetas porque a ti no te ayudaron a estudiar pero tú ayudarás a otros quiero tener a alguien acá va a construir este gran santuario al señor estoy viendo miles de personas que vienen norte pero te daré y te estoy dando líderes muy fuertes y poderosos porque llega el momento que a ti te envío como saeta a las naciones wow lo enviará como saetas a las naciones en el momento que harás un trabajo muy apostólico pero por ahora eres profeta de esta tierra y como profeta de esta tierra mi querido no te conozco nunca he hablado contigo nunca te he visto el Espíritu Santo el Espíritu Santo me da testimonio de ti y el Señor me dice dale el micrófono el Señor le dice ahora a Dios y dale el micrófono a Michael ¿cómo le llaman a la gente de San Pedro? Petro Macorizano un Petro Macorizano tiene que hacer este decreto sobre esta tierra hoy escuche escuche increíble me voy a parar contigo ven acá acércate Alberto ven acércate acá ¿dónde están los pastores? levante la mano a los pastores pastores levántense conmigo en el Espíritu que vamos a hacer un decreto sobre esta tierra les voy a decir algo el Espíritu Santo ustedes no estaban esta mañana en la cosa de pastores tú tampoco estabas apenas te conozco ahora pero mira lo que el Señor me dijo que no sabes esto y ustedes no saben esto el Señor me dijo te voy a enviar a hacer cruzadas de milagros y de adoración en toda la República Dominicana yo le dije Señor ¿por qué la República Dominicana? me dijo porque la República Dominicana será un precedente profético en todo el mundo porque he elegido a ese país para levantar jóvenes profetas que van a traer un avivamiento a todas las naciones mayormente se habla mucho de lo profético y de lo profético pero ¿por qué no decir? porque Dios levantará jóvenes evangelistas que llevarán el Evangelio a lo no creyente por los cañaverales por la orilla de los ríos abajo de los puentes en las cuevas en los barrios pobres no, ahora todo el mundo quiere ser profeta pero gloria al Señor los evangelistas agárrense que están siendo enterrados están caducando ya la gente no quiere invitar a evangelistas a la iglesia los pastores no quieren invitar a evangelistas es profeta ahora yo le dije ok Señor si quieres que vayan a la República Dominicana o sea yo voy si las he elegido yo voy ¿en dónde debo de comenzar? el Señor me dijo yo le dije ¿a dónde voy próximamente? el Señor me dijo vete a San Pedro de Macorí le dije ¿por qué San Pedro de Macorí? me dijo porque allí comenzó un gran avivamiento y se cavó un pozo y el pozo se ha cerrado por la religiosidad pero abriré el pozo de nuevo dice el Señor Pedro Macorí sano fluye levante sus manos al poder de Dios hay un decreto bíblico para esta noche está en el libro de Aqueos capítulo 2 versículo 6 porque así ha dicho Jehová San Pedro de Macorís de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y haré temblar la tierra seca y árida y vendrán deseaciones porque de aquí a poco dale la mano a alguien y dile de aquí a poco Jehová se va a meter en tu casa de aquí mira, mira, mira de aquí a poco se abren los cielos de aquí a poco mira, mira, mira mira, mira tiene que profetizarle a alguien dale la mano a alguien y dile de aquí a poco lo descarriado de tu casa están hablando en lenguas de aquí a poco suelto a los que están endemoniados van a echar al demonio fuera mira como se está metiendo el poder de Dios fuego 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 allá arriba allá arriba el que hable lengua que hable ahora el que sienta corre que corra seguridad que te pasa tú no lo sientes sacudete sacudete seguridad de aquí a poco se levantan matrimonios de aquí a poco se desatan visas aeropuertos se abren naciones naciones el que ore en lenguas que ore en lenguas gloria a Dios hermano ahí está ahí está ahí está ahí está hermano esa es la palabra profética que le estuvo dando Michael Calpiadosa a la ciudad de San Pedro de Macorí y la gente por allá moviéndose danzando bataleando unos berrean otros van en lengua otros levantan sus manos al cielo otros dicen gloria a Dios y hay de todo hermano en una multitud de todo tipo de gente gloria al señor pues les dejo este video para que usted lo comparta gloria al señor compártalo compartalo 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 allá arriba está la unción pues Dios le bendiga hermano Dios le guarde y hasta la próxima su hermano evangelista Willy Pavel bye Passos up me ve me ve lo you nos angan に こう ickt lag Gracias por ver el video.